¡Suscríbete! ¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video del canal En el video de hoy les voy a estar presentando lo que fue parte de mi domingo Que fue bastante complicado, fue un plete que hicimos a la localidad de Estancia Vieja En la provincia de Córdoba, en la localidad de Carlos Paz Está un lugar que se llama Estancia Vieja Que es un lugar donde es tipo valle, donde hay muchas montañas, mucha piedra Hay muchas casas que se han construido en esta localidad Y bueno, venimos aquí en este lugar, venimos que subir una cuesta muy empinada Donde hay piedra floja, donde hay tierra floja Y bueno, claramente es un lindo lugar para filmar Y bueno, poder mostrarles lo que pasó Ya que estoy aprovecho el momento para informar más o menos de que se trata mi canal de Youtube Mi canal de Youtube se trata puntualmente de rastrojeros De restauraciones, de vivencias en los mismos Si más o menos es lo que les interesa Los invito a suscribirse y a darle like a los videos Que me ayudan muchísimo a comentar Y bueno, si quieren recibir una notificación para cada vez que yo suba un video de este tipo Los invito a darle un clic en la campanita para estar atentos para cada video Bueno, los dejo entonces con este videito cortito pero conciso Y espero que lo disfruten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!